Yo fui muy claro contigo y te dije que te los llevaras y que si no te los llevabas íbamos a perder, a perder lo que perdimos Ese territorio ya no lo vamos a recuperar de nuevo Tienes que ser consciente que cuando uno la riega también tiene que ponerse las pilas ¿Para qué? Para enmendar ese error, tenemos que hacer las cosas bien hechas Eso es bien como te estaba diciendo ¿Qué puedo decirte? ¿Quién no te haya dicho? Si no estoy contigo, siento que me asfixio Porque no hay palabras para describirte Lo mucho que te amo, hoy quiero decirte El dulce en tus labios, quieres ser adicto Y quiero que sepas que sin ti no existo Con tu hermoso cuerpo y esos ojos claros Te juro mi niña, tú me traes clavado Toda la noche yo soñé contigo Toda la noche te tope en mis brazos Y en ese sueño yo te hice mía Y las estrellas juntos alcanzamos Eres en mi vida, mi mejor regalo En pocas palabras Mi amor, tú eres mi apartado Y con todo el amor, chiquitita A Zampotrero, compa Maré Y que suene, pero que suene mi corazón norteño Cuando estoy contigo, todo es muy hermoso Y si alguien te llama, me pongo celoso Porque solo quiero que tú seas mía Pues tú eres mi todo Y eres mi alegría Solo te amo Y ese de tu boca A tus pies tendría Un millón de rosas Pues eres un ángel bajado del cielo Tú eres mi vida Todo lo que anhelo Toda la noche yo soñé contigo Toda la noche te tope en mis brazos Y en ese sueño yo te hice mía Y las estrellas juntos alcanzamos Eres en mi vida, mi mejor regalo En pocas palabras Mi amor, tú eres mi apartado Y en mi vida, mi amor 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 Y en mi vida, mi amor